Total que llega 2022 y me voy a casar, ¿vale? Llega 2022 y me voy a casar en junio, ¿vale? Y yo quería, que aquí empiezan las preguntas de la cajita de respuestas de la red social, casarme embarazada, como mi madre se casó conmigo, pero porque era una ilusión, no sé, yo era como un homenaje a mi madre, entonces empecé un tratamiento de fecundación in vitro, me hicieron la transferencia, como ya sabéis, y no cuajo, nos casamos, nos vamos de viaje, 2022, ¿vale? Nos casamos en junio, me voy de viaje, luego en julio y estando de viaje me voy a meter en mi cuenta y veo 00, os lo juro por Dios, o sea, así, radical, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!